Yo quería empezar, sé algo, pero bueno, quiero aprender más y para poder hacer cosas, mis cosas, los de mi nieto, mi esposo, todo. ¿Es la primera vez? Es la primera vez que vengo. Así que, ¿cómo ves? ¿Qué pasa? ¿Tienen conocimientos? Y algo, algo, viste, siempre uno sabe algo, aprende algo. De los viejos, aprende algo. Así que, pero bueno, todo, sé algo, algo sé. ¿Qué piensa encontrar en conocimientos? ¿Qué pretende reforzar? ¿Moldes? No, de todo un poquito, de todo un poco. Cierre, todo un poco, aprende por un cierre. Así que sí, todo, de todo un poco. ¿Lo piensa para que le sirva a usted o, por ejemplo, para tener un emprendimiento? No, para mí, para mí, para la familia. No, no, para afuera no, porque ya tengo que llegar mucho, pero no, no, para mí. ¿Le gusta coser? Me gusta, me gusta, me gusta, así que vamos a ver. ¿Contenta se ha podido inscribir? La verdad que sí, porque es algo que te sirve, te ayuda un montón, para tu casa y para trabajar afuera también. ¿Apenas se enteró vino? Sí, sí, sí. El año pasado hicimos lo mismo, así que sí. ¿Cómo le fue el año pasado? Bien, arranqué de cero, así que me fue re bien. Aprendí un montón de cosas y sigo. Para aquellos que no lo hicieron y que están dudando para hacerlo, ¿qué ven en el nivel inicial? Y empezás haciendo una simple remera, una pollerita y después ves que podés hacer guay cosa, así. Hasta te enseñan a pegar un cierre, que por ahí es algo sencillo y no lo sabés hacer. ¿La carga horaria de alguna manera se adecuó a sus tiempos? Sí, sí, porque armaron grupos para la mañana y la tarde, que éramos muchas, ahora somos menos, pero sí, lo acomodamos para poder cumplir con el trabajo y hacerlo. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo valora ese año? Lindo, sí. Se armó un grupo humano muy lindo, así que compañeras, amigas, todos, así que muy lindo. Y en lo personal esos conocimientos le han servido para, de alguna manera, aportar a la familia, pero también como emprendimiento. Todavía como emprendimiento no lo uso por un tiempo, pero sí, en la familia sobre todo, porque no te dejas de pagar para que te arreglen algo. Sí, así que sí, te sirve. ¿Era de coser o era justamente derivaba a otra persona? No, yo más de un botón no te pegaba. ¿Y ahora sí? Ahora sí. ¿Qué has llegado a hacer? Le hice a mi hija una pollera, le confeccioné el vestido de para que baile paisana, con ayuda. ¿Con qué expectativa va a asumir justamente este desafío nuevo? Y empezar a ver si puede empezar a trabajar, a hacer algunas cositas y bueno, Dios dirá. Y que la universidad siga aquí, ¿qué significa? Es una gran ayuda para todos, porque no todos tenemos la posibilidad de ir a estudiar algo en la universidad, por todo lo que te genera, costo, tiempo, sí, es una gran cosa. Es muy interesante y bueno, cualquier cosa que uno pueda aprender, no hay edad para aprender y hacer cosas nuevas. Es muy lindo. ¿Usted lo ha hecho desde cero? ¿Usted ya tenía algún conocimiento? ¿Cómo llegó el curso? No, de cero, de cero. Llegamos, bueno, por una iniciativa acá de la municipalidad para hacer este curso con la universidad. Y bueno, como dijo Teresa, de cero, sin saber absolutamente nada, errando muchas cosas, pero bueno, error y práctica, error y corrección y se aprende. ¿Qué cuestiones más costó, por ejemplo? Qué sé yo, todo tiene su dificultad, pero es cuestión de practicar, hay que practicar, es como todo, cualquier oficio uno tiene que practicar para ponerse ducho y poder manejar las técnicas. Y bueno, de eso también se trata. A veces hacemos un molde y una vez nos sale de una forma, otra vez nos sale de otra con las mismas medidas, pero bueno, hay que corregir y hay que seguir avanzando. Hoy muestra orgullosamente el certificado. ¿Puede mostrar orgullosamente alguna prenda? Ahora puesta, no. ¿Pero ha hecho? Sí, sí, he hecho, he hecho. Hice una remera, como dijo Teresa, una remera muy linda, hice otra remera que me olvidé. Chicas, acuérdense de mojar la tela, porque yo hice la remera sin mojar la tela y me quedó dos talles más chicos. ¿Eso son tips? Por supuesto, hay que saberlo, yo lo aprendí. Afronta el nivel medio, intermedio en este caso de conocimientos, ¿con qué expectativa? No, para mí es un reto aprender cosas y poder hacer alguna cosita, no es que me voy a coser todo, porque no es cierto, pero sí saber que lo puedo hacer.